Hoy México tiene una de las monedas más fuertes del mundo. Y hoy te contaremos los tres trucos que usó AMLO para lograr lo que los políticos corruptos de antes decían que era imposible. Te pedimos que compartas este gran logro de López Obrador para que todo México se entere. Número 1 AMLO logró que los empresarios extranjeros confiaran más en México. Y desde el 2018 han estado llegando más y más empresas al país. Tanto que en el 2023 el hombre más rico del mundo decidió abrir su planta más grande aquí, en México. Platicamos con el señor Elon Musk si van a dedicar la inversión. La más significación del día es que estamos emocionados de anunciar que vamos a construir una fábrica en México. Dijeron que las inversiones y empresas saldrían huyendo de México cuando AMLO fuera presidente. Pero pasó todo lo contrario. AMLO generó más confianza en las empresas internacionales. Número 2 AMLO también apoyó a los empresarios mexicanos. Y hoy están exportando más que nunca. Las empresas mexicanas se han duplicado, triplicado y hasta cuadruplicado en los últimos años. Los productos mexicanos hoy están llegando a cada rincón del mundo. Y hasta en el Super Bowl ya salimos. Número 3 Los mexicanos que trabajan en Estados Unidos están enviando más dinero que nunca. Y aunque parezca que AMLO no tiene que ver con esto, la verdad es que sí. AMLO ha generado una confianza sin precedente. Y hoy más que nunca, los mexicanos quieren apoyar la economía en México. Hoy los mexicanos trabajando en Estados Unidos son tratados como héroes, que cuidan y apoyan a sus familias a más de 10.000 kilómetros de distancia. AMLO cambió la historia de nuestro país para siempre. Comparte este video si tú también apoyas al presidente incondicionalmente. AMLO cambió la historia de nuestro país. ANAny